La Organización Mundial de la Salud en su más reciente boletín indica que actualmente hay un millón doscientos diez mil novecientos cincuenta y seis casos confirmados con coronavirus y la cantidad de víctimas fatales lamentablemente son sesenta y siete mil quinientos noventa y cuatro muertos. Seguimos hablando de esta pandemia que nos ocupa y nos preocupa y para ello le doy la bienvenida a Mohamed Mostajo. Él es neurocientífico, embajador boliviano de ciencia y tecnología. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Patricia. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a toda la audiencia. Gracias. Gracias a ustedes por darnos su tiempo, pero también es muy importante que la gente esté informada sobre qué está haciendo la ciencia, los científicos, los médicos, los encargados de proporcionar también estos aparatos indispensables para salvar vidas como los respiradores. Y vamos a empezar hablando de ellos. ¿Hay suficientes en su país? ¿Dónde se fabrican? ¿Por qué hay tanta insuficiencia de ellos? ¿Están en este momento al mejor postor en el mundo entero? ¿Cuánta gente puede salvarse teniendo este tipo de dispositivos? Tenemos entendido que inclusive en Nueva York ya un solo respirador se lo han puesto a dos personas en esta carrera contra el tiempo por salvar vidas. Doctor, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, te explico un poco la situación de los respiradores y no solo los respiradores, sino camas de terapia intensiva general. En el caso de Bolivia, tenemos de acuerdo a la OMS un déficit de 1,100 camas que hemos heredado. Con el nuevo gobierno. Entonces, como gobierno de Bolivia, hemos decidido empezar comprando 500 camas con sus respectivos ventiladores, son camas de terapia intensiva, además de 1,080 camas de internación. Lo que el caso particular de Bolivia es que no solamente necesitamos nosotros respiradores que cumplan los requisitos de la OMS y que tengan el intercambio alveolar, que es lo más necesario en casos de COVID-19, pero también tenemos una limitación geográfica bastante fuerte, que es el caso de las ciudades en altura. Y como muchas personas sabrán, cuando hay poco oxígeno a alta altura, la presión alveolar es muy alta. Entonces, no todos los respiradores funcionan para Bolivia. Entonces, nosotros, si bien ahora hay una bolsa de valores, que es todos los equipos médicos, nosotros tenemos una dificultad aún mayor, que es la de conseguir equipos que no solamente funcionen en cualquier parte del mundo, sino que funcionen específicamente en las condiciones geográficas de Bolivia. Entonces, el gobierno de Bolivia, creando toda la comisión científica, ha podido, hasta el momento, llegar a, como te digo, a partir de relaciones diplomáticas, a conseguir los primeros 500, ¿no? Claro. Y aquí hay que aclarar para la gente que quizá no esté tan familiarizada con temas médicos, cuando el doctor se refiere a la presión de los alveolos, se refiere a la parte final, dijéramos, del pulmón, que se inflama con este virus y, por lo tanto, necesita de la respiración artificial. Bueno, usted nos ha explicado el caso particular de Bolivia, porque es un país que tiene muchas ciudades a gran altura, y, por lo tanto, los respiradores necesitan estar ajustados a este tipo de situación geográfica. Pero hablemos del mundo entero. ¿Por qué son tan importantes los respiradores? Y si se tienen, ¿de qué manera o en qué porcentaje pueden ayudar a salvar población? Correcto. Bueno, como sabrás, más o menos el 5% de las personas que contraen el coronavirus terminarán en terapia intensiva. El coronavirus afecta específicamente los pulmones y bloquea este intercambio de oxígeno que existe, que nos permite prácticamente limpiar nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces los respiradores ayudan a ese proceso. Los números nos muestran que aproximadamente la mitad de las personas que necesitan entrar a terapia intensiva salen de ella exitosamente, ¿no? Entonces, por eso es que los respiradores son tan necesarios. Y, como sabes, hay un problema bastante grande ahora mismo en la producción mundial. Estados Unidos prácticamente ha congelado la exportación. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Hola, buenas. Sí, bueno, lo que decía. Entonces, Europa ha congelado la exportación. Estados Unidos también ha paralizado la producción para afuera del mismo país. Entonces, ahora mismo estamos dependiendo prácticamente de China, ¿no? Que es de los países que ya ha superado la gran parte y ha vuelto a comenzar producción y exportación. Pero, de nuevo, ahora estamos prácticamente en una bolsa de valores donde minuto a minuto los precios cambian. Y yo te digo, por experiencia propia, nosotros dos o tres veces hemos perdido la compra de respiradores simplemente por cuestión de minutos, ¿no? Por cuestión de al mejor postor. Y ya no hablemos de que como botín de guerra en algunas partes, algunos países se han quedado con los aviones que traían la ayuda. Pero esto será tema de otro momento de conversación. Pero, doctor, no solo son los respiradores, es también la gente capacitada para utilizarlas. Hablamos de enfermeras, de médicos. ¿Cómo está en este sentido el personal, tanto en Bolivia? No sé si usted tiene algunas estadísticas en América Latina. Porque si se consiguieran los respiradores que se necesitan, ojalá así sea, también se requiere de un personal calificado para poder utilizar estos aparatos. Y, en tal caso, darle una oportunidad de vida a quienes logren superar la enfermedad, quienes se agraven, se agudicen los síntomas debido al COVID-19. Claro que sí. En Bolivia, lamentablemente, solo existen, de acuerdo a los últimos datos que me han pasado, alrededor de 190 médicos especialistas en internación. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es ir por el proceso de entrenamiento, ¿no? Para poder utilizar estos respiradores. Hemos tenido la suerte en Bolivia que todavía nuestro número de casos ha sido relativamente bajo. Tenemos, hasta el día de hoy, 210 casos solamente. Para aclarar, si hay, quiero aclarar esto de manera abierta, que nosotros solamente, y a recomendación de la Organización Mundial de la Salud, estamos haciendo las pruebas moleculares a las personas que tienen síntomas, ¿no? Entonces, nuestro, correcto. Y eso es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que nos ha recomendado, por ejemplo, no hacer pruebas rápidas, que son basadas en anticuerpos y que requieren una carga viral relativamente alta. Y nos estamos moviendo específicamente a pruebas moleculares. Ahora, en el país, tenemos la capacidad de hacer 1,100 pruebas diarias. No hemos necesitado hacerlas. Hasta el momento hemos realizado 800, un poco más de 800 pruebas solamente. Y estamos viendo la posibilidad hasta en las próximas semanas para aumentar esta capacidad a 3,300 pruebas diarias. Muy bien. Antes de irse, doctor Mostajo, le pido mucha brevedad. Tengo menos de un minuto. Usted es un neurocientífico. ¿Qué debe venir en las próximas dos semanas, en el próximo mes? No le pido, por supuesto, una bola de cristal. Pero sí, según su experiencia, las estadísticas, los cuadros que se pueden ver. ¿Qué debe venir en general para nuestra región? Le pido brevedad. Gracias. Bueno, va a depender. Distintos países han tomado distintas medidas de aislamiento. En el caso de Bolivia, por ejemplo, nosotros hemos aislado prácticamente a la población entera con medidas bastante drásticas de cuarentena. Entonces, va a depender bastante. En el caso de Bolivia, como te digo, nuestra curva de crecimiento ha sido bastante baja en relación a lo que esperábamos. Entonces, estamos todavía muy bien. Pero, de nuevo, depende mucho de los países. Por ejemplo, Nicaragua, que ahora mismo está con problemas bastante graves. Entonces, va a depender. Doctor Mojave Mostajo, muchísimas gracias por su tiempo, por darnos luces desde otro ángulo para poder combatir este mal. Dígame. No, digo, Patricia, muchísimas gracias por la invitación y encantadísima de estar contigo. Muchas gracias. Un abrazo para todos ustedes, los científicos. También nuestra gratitud. Hasta una próxima y mejor oportunidad. Suerte, Bolivia. Esto es Camilo. Regresamos contigo. Gracias. Gracias. Loan.